El municipio de Aguascalientes te invita a participar en el primer Premio Municipal del Cuidado al Medio Ambiente, que tiene como objetivo reconocer el gran trabajo que los ciudadanos realizan para contribuir a la protección del mismo. Para más información, llámanos al teléfono 910-1010, extensión 1338. Tienes el 1 al 30 de abril para participar. ¡No te quedes fuera! Ayuntamiento de Aguascalientes.